qué rollo amigos del youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy le vamos a cambiar los amortiguadores ahí voy estos amortiguadores son los que traía y se los vamos a quitar y le vamos a meter los honda y ahorita ya y ahorita ya me explicó mi abuelo que bueno yo iba a cambiarle iba a ir a comprar unos bujes de esa medida nuevos para metérselos a este nuevo amortiguador les decía ya tenía pensado ir a comprar los bujes nuevos para cambiárselos este amortiguador porque pues no da la medida la medida de aquí aquí a lo que voy es que ahorita mi abuelito me ayudó a medirlo con el pie de rey y mide 12 milímetros 12 milímetros y en este amortiguador este sí mide 12 milímetros y este mide 10 milímetros entonces mi abuelo me dijo que no hay necesidad de comprar coplas nuevos que nomás hay que rebajar poquito este buje se le va a rebajar 2 milímetros para que entre en el tornillo este y pues este tron este tornillo entras sin sin problemas en la parrilla de aquí arriba entra sin problemas cuando de aquí abajo pues no aparte que ocupo quitarle el otro amortiguador para que dé bien la medida porque es medio centímetro más chaparro este amortiguador que este otro pero medio centímetro no es nada algo así se vería y como les digo ahora le vamos a rebajar a este buje los dos milímetros y por si tienen dudas si son honda o no ahí están te voy a bajar el otro para que lo vean la neta no es por nada pero este amortiguador está más pesado que este y a simple vista se ve más fino porque posees de marca honda que choma que choma para que se ve el lumito y listo amigos ya quedaron ya quedaron bien taladrados para poder hacer el ajuste y nos de los 12 milímetros aquí está el otro ahora si seguimos manteniendo el buje original y pues de acá dio los 12 milímetros y pues nada se los vamos a instalar ya de una vez al parecer esta modificación o este cambio es algo muy rápido y eso me agrada y les decía eso me agrada porque mi espalda ya está muy lastimada debido a que estos amortiguadores salieron chafísimas y pues ya ustedes ya saben que esto es fake sinceramente yo siento que se va a ver mejor así recto sin ningún cilindro estorbando que al principio si se me hacía chido pero sinceramente son una porquería de amortiguadores estos de volada empezaron a fugar aceite o no sé que es lo que lleven y pues ya no hacía su función de amortiguar y mi espalda está pagando el precio entonces mejor invertimos por unos amortiguadores buenos son Honda yo sé que no va a haber bronca porque pues Honda no es falla Honda es buena y pues esos amortiguadores los trae la Honda CV125 ahorita les voy a dejar aquí una foto y pues ya los vamos a instalar los vamos a poner y todo está saliendo de maravilla en Barrio en Ángel que no le da todo aquí y en las focas de del padrão no se me da con su su madre el que no es en este se me da con agua los han llegado a bajo del hielo en el que no se me da nada que no que no se me da se me da lo si n si los torrenos en el agua arriba y en conclusión amigos ya quedaron instalados los amortiguadores no es por nada pero le atiné justo como los visualicé le quedaron al mero chingadazo y no es por nada pero estos le brindan mejor estabilidad no como los amortiguadores chinos que le hayamos metido y gracias a que los amortiguadores traían una llave esa llave me sirvió para poderlos ajustar los puse en el nivel 5 y ya los probamos de a dos personas y pues existía la posibilidad de que rozara la llanta con el cable entonces tan solo las doblamos un poquito las direccionales y pues nada ahí están los amortiguadores de honda cv 125 en mi opinión pues se ven muy bien combinan con lo rojo por ejemplo en la honda cv 125 tiene un plástico aquí que tapa no permite que luzca esto y en mi opinión es un color muy bonito el gris es un color muy bonito el gris que trae vean está hasta aperlado y pues en esta moto le luce muy bien el cromo no creo que se le vea mal debido a que tiene cromo aquí cromo y cromo en mi opinión se ven pinos se nota que si honda hace las cosas bien y les quiero mostrar como es que se ven ahorita así como se ve el clima ya digo pues si el clima sin sol así se ven las direccionales y la calaverita que le metimos los amortiguadores la neta se ven bien perros y espero les haya gustado el video amigos recuerden dejen su like comenten que les pareció y pues compartan y